Bueno, Chiche, hablando de lo mediático, hay un tema sobre el cual estuvimos hablando algo al principio. Hay una realidad, digamos, vos fuiste denostado durante mucho tiempo por gente que hoy hace lo que vos sentías. ¿Tú? ¿Entendiste? Sí, claro, por supuesto. Yo te denosté muchísimas veces. Pues vos entendí, pero... No, pero hay cosas que no hago. A ver, yo no hago que le digo de amigos, así que... No, ya lo sé, Chiche. No voy a entrar en tu intimidad. He descubierto cosas que me preocupan. Por ejemplo... A ver, cierto comportamiento que yo considero que no soy de una persona... A ver, por ejemplo, una persona que se almuerza desde hace 45 años, quini con maizana, quini, pego aducinante. Pero Chiche, ¿no? No puede ser normal. Es una metodología. Es una metodología, una energía de locura. Una metodología. Nadie puede comer quini y maizana. Pero es así, a veces... Dos kiwi y una maizana en medio ambiente. No, 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 no. Ahí es el camosante. Dos kiwi y una maizana. Antes de ahí es el camosante. Dos kiwi y una maizana. Dos kiwi y una maizana en medio ambiente. Dejame en medio ambiente. Eso es lo que estaba pasando. No, no. Y aquí no quiero. Tengo la musicalización de un sofrio cantante. Y va a abrir el вариант. Como tuve servantio de la orquesta? ¿Cómo es el director de la orquesta? ¿Cómo es el director de orquesta? ¿Cómo es el director de orquesta? ¿Eso yo como el director de la orquesta? Estoy así, un director de orquesta. Pero hagas un saludo. ¿Cómo es ese asunto? Te estoy integrando. En silencio. Claro. Bueno, lo explico, no es serio. Y además, si vos querés cubierto, que tenés una especie de vida oculta... ¿Por qué? No puedo acá revelarlo, ¿no? Puedo... Puedes revelarlo, chico, pero la vida oculta. ¿Qué es eso? Por ejemplo, dice que nunca publicó, que ni se botearon o no. O sea, que sabía estudiarlo. ¿Pero cómo me voy a hacer? Pero lo dice para repetir. Yo repito, no lo digo. No, no son palabras de mi boca. ¿Es posible que no pueda pudear? Ya se lo preguntan. No lo puedes decir, ya se lo preguntan. Tenés quienes están conmigo todos los días. No sos humanos. ¿Cómo que no, chico? La gente humana pudea. Yo te dije lo que te hizo ahora. ¿A vos te pareció mucho más fuerte? Cuando te digo, qué pedazo de esto. ¿No te importó como una cosa fuerte? No, no me parece ser. No, no, no. Eso es más ostensivo. Es lo que reemplaza. Bueno, ¿qué querés que sea una autoreferente? ¿Una autoreferente? Pero está también el autoreferente. Por eso mismo te estoy diciendo... No, gracias. Todo nació cuando yo te estoy reconociendo en la religión. Yo creo que te reconozcas algo. Si vos cambiaste o no a partir de nuestro... Yo me divierto mucho, por supuesto. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no tiene valor. ¿Cómo no tiene valor? ¿Cuánto es el que no es un paciente? No tanto. ¿Por qué? Yo soy periodista, pero hace 40 años que no hago una nota. No sé qué. Bueno, no ejerzo. No, no, no. Lo cual no me quita ni el paciente. Si eres medicina, hoy es mayor que vos. O sea, ¿quién tienes el método? ¿Qué es la dieta ketónica? ¿Cómo? ¿Qué es la dieta ketónica? No, no lo conozco. ¿Qué es la dieta ketónica? No, no lo conozco. Si se te pregunta una enfermedad... ¿Qué es el Alzheimer's Pact? ¿El Alzheimer's Pact? ¿El Alzheimer's Pact? ¿Qué es la dieta ketónica? No, no lo conozco. ¿Qué es la dieta ketónica? No, no lo conozco. ¿El doctor no trae la dieta? No, no lo conozco. No, no lo conozco. Es una chiche. Y además es la dieta K. Bueno, pero... Es la dieta de moda, ¿sabes? Que ponen las ondas nasogástricas. Sí, yo tengo chichina. Qué tremendo. Un médico que ejerce. Puedes andar por todo con una chichilla en el tema. No hay otra cosa. Y él con el cliente dice, Mira, de eso, yo no sé. No lo conozco porque no estoy actualizado. ¿Para lo de eso? Que cada cinco años hay que estar echando el examen a un médico. Bueno, después va a pasar de 15 y no escucha. Sí, yo no acepto eso. Están... No, pero no sabía el examen. Sabía... Sabía de su especialidad. Y ya eran otras cosas. Cuando vos le preguntabas, le digo, porque yo tenía un paciente con mavalolo. Doctor, mire, ¿esto no? Yo sé... ¿Cuánto hace que viste el último paciente? No, hace poco. Pacientes, porque yo tenía mi especialidad. Yo le dije... ¿O la gente se usaba un debate como paciente? No, la gente se usaba un debate como paciente. No podría haberla porque no tiene nada que yo conozca que hace mi especialidad. Yo veo un paciente de mi especialidad. ¿Cuál es lo que dice? Neurología. Estamos todos medio... Doctor. Yo veo a uno mismo... Yo sigo estudiando. La especialidad la tengo actualizada. ¿No? Como Antonio estudia, digo, otras cosas no las sé. La dieta ketónica. No, no la conozco. No, no la conozco. No, no la conozco. ¿Vos sabés que en la fila están muy discutidas, hermano? Yo... Tienen que estar actualizados. Todos son periodistas y médicos. Por supuesto. Los periodistas son médicos. Y la voy a estudiar, la voy a ver, porque está adelante. No conozco todo. O sea, vos cuando me informas, todo está en esto. Fijate que yo te dijera, lo sé, y te dije en el chat. Y yo dije, ya... No, 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 no se puede... Decir que medicina hay que saber. No se puede... Esa es la medicina. Es por qué la cosa es mucho de medicina. No, soy un médico controlado. Me gusta, es serio. Me gusta... Yo me lo reeleé mucho. Yo leí bastante y leo mucho de medicina. Mi interés no. Mi interés no, ¿y mi interés no? No, pero como fuente de información.... Yo no para construir problemas. Yo no, no, no... Yo no lo he dicho. Lo que yo he dicho. Yo no lo he dicho. Me consulta. Te consulta. Pero... Una gran periódica, una gran periódica, eso no se puede contar públicamente porque sería el carácter. Por favor, mi nieto tiene 5 veces, mi nieto machito tiene 5 veces. Desde que ese chico no se llama León. Mi hija ha tenido una hija que tiene hoy 4 años y acaba de tener algo. Y yo, yo veía con hambre al chico. Se lo alimenta del mismo modo, me da teta. Pero algo pasaba. Y yo le digo a mi mujer, este chico tiene hambre. Porque estaba muy técnico, el chico estaba técnico, nosotros lo veía. Y yo te crié 3 hijos de una periódica de unos años. La pediatra de ese chico, mi hermano, obviamente, se lo han subiado por una periódica de unos años. Y yo le dije, ¿qué es lo que tú? Yo le decía a mi hija que me era el chiste, este chico tiene hambre. ¡Ay papá! Ustedes van a tener hambre, el loco, este chico, tiene hambre, este chico, mirá que este! Yo creo que desde que nació había dormido 2 noches. No había dormido nunca. Y estaba tenso, tenso, todo eso. Yo le digo, el chico está tenso. ¿Qué? ¿Esto tiene hambre? Esto es una cosa que es trope. Y yo le llamo a mi hermana y le digo, perdoname que me metan en el culpado de loco, pero le digo, tiene hambre. Si yo se lo digo al niño, me lo va a cupear, si vos se lo hiciste, son la médica, no sé qué te digo. Este... ¡Ay, perdón! Tiene hambre. Le digo, oiga, tiene hambre este chico. Yo tengo una experiencia en el chico, está con hambre. Bueno, finalmente, mi hermana cede a mi pedido más, a mi pedido, y le daba un suplemento del futuro. El chico, comillas, como un modelo, está contento, dejó de ser pecho. Tiene hambre. El mismo chico que le sirvió la teta, la madre le sirvió la teta, ahora está chica, le dejó bien. El chico, no nos hacía nada. Si hacía, le tiene tomamos la arena. Es una elección del chico, ¿no? Pero yo, con suerte, mi hombre no le esperneaba a mi consejo. Con suerte, yo no lo tengo. Bueno, atendé bien a mi... Y dale de comer, ¿no? Pero te juro, yo también creo. Te juro. Y tú, ¿qué te dijo? ¿Eh? Tu hija. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No lo sabe. No te atreviste a decir si no. Y acá es lo que le dijo. Ah, finalmente, te dio el gusto. Tu hermana que le dio un suplemento. Eso lo dije. Yo le dije. Ah. A mi hermana que te den suplemento. No, 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 no. No fue. Si yo se lo llevo a una guita, me, 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 me. No me da más buena la vida. Nunca más. Nunca más. Y lo vi a mí. Y yo le dije a mi hermana. Y le dije a veces a mi hermana. Pues yo le dije. Dale de comer a este chico y te dije, hambre. Sí. ¿Y él? ¿Y él? No, no. Y la iglesia es correcta. Está perfecto. Bueno, Chichi, ya, miren. No me quiero ir sin hacer el recorrido de las literatas. ¿Qué es la vida de las literatas de las cuales? La serie me tiene más tarde. Porque a mí eso te da. Esa es la nutricionista. Es nutricionista, sí. 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 Es otra cosa. Y va a acordar que ese día que vinamos con todas las dietas Y van a acordar todas el tema de ingeniería más de lo que... Pero de cualquier modo, este... La serie que está muy en conflicto conmigo porque acaba de salir el diario Veloz, que es uno de mis portales, acaba de salir un porter que aparentemente su novia ha quedado pobre porque tuvo que devolver parte del dinero para el dinero. Ah, pero ese muchacho duro a la línea, sí. A mí me parece que quedó un mita de alguien, parece que lo empezó a devolver, lo tuvo que devolver con un amigo de que lo mate. Este... Me parece que... Perdió gran parte de su interés. Porque este chico, digamos, el que... No es tampoco demasiado lindo. Este... Pero el chico tenía mucha vista. Ajá. Y la serie que... Parece que, bueno... Es decir... Está prefiriendo otro lugar de eso. Porque también... No es de todo eso. Pero tengo que decir eso. Es de todo 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 eso. ¿Quién es de todo eso? Es de todo eso. Yo soy más general de consultor. ¿Sóbre con quién se entiende? No. No, porque fue... Es una historia con una persona que yo conozco. Ah, cará. Que vos había descubierto. Se la descubrí porque... En un tiempo vivía en la LL... y vía en un muchacho que tenía. Era la que encontraba en la estacionamiento. Con la persona que no era su esposo. Con la persona que no era su esposo con quien ha vuelto a tener una historia. Ah, mirá vos. Y todo el millonario aparentemente está exiliado en el 90, en la casa del abogado. Pero el millonario no. El tipo fue un millonario de la noche a la mañana. Al soñar y medio de un seco de sabiduría. Y el millonario aparentemente comprando una aparentemente de 440 mil dólares. Un departamento de 1,600 mil dólares de captador. Es a partir del bus. Se le pide a costañar el barba. Y se le marchaba a un martesillo. Y la institución se le pide a un piso 24. Pero esta chica, la doctora, ¿de qué se le pide? De la casa. ¿Eso es un elemento importante el dinero? Y ahora se desencadenó. Y la belleza es masculina. Y entonces, ¿de la medicina dónde quedó para esta chica? Tiene como una vocación. Es una chica muy inteligente, muy culta, muy viajada. Habla idiomas. ¿Ah, sí? Muchos. Sí. Los que necesitan. Claro que. Mirá. Tú tenés que conocerla más profundamente. No. Yo no conocí ese día. No. No, no. 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 No, no. porque venía de una guanda. Sí, una guanda de cocodrilo. ¿Te acondrás justo? Sí, sí. Todas vienen en guanda. Claro, pero yo te digo, pero yo te digo, vengo de la guanda... Tienen unos horarios que los que lo aguantan en México, pocos jóvenes. Perfecto. Escuchame, me diga, otra chica es de guanda. Sí, la poética. Voy a preguntar. Exactamente. No sabía, no sabía. La chica acá empezó con menos. Yo le hice una introducción del libro, que para mí no es una gente de casa. No está en su mejor etapa creativa. Mirá vos, está con así como lapsus. Sí, tampoco nunca decían tener los lapsus. Lo que más decían, han tenido, han tenido otra época más brillante. Han ido de etapa caída. Porque se escribían un sonido, ¿te acordás? Escribían unos poemas, interesantes. Sí, una especie de pensamiento poético. Ajá. Qué lindo es el autor de Nelson Castro. Yo lo veo como un astro. Esa es la pelotina. Esa es la pelotina. Esa es la pelotina. Esa es la pelotina divertida, rápida, pero vos le viste un santuado de una proyección. No, yo creo que es Gabriela Mistral, pero dentro no sale. Esa es la pelotina. Esa es la pelotina. Sí. 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 Sí, Gabriela Mistral es más fácil. Porque yo no lo tengo por eso. Esa es la pelotina en la época de Gabriela Mistral, que no me hubiera pasado. Digamos, yo creo que fue una esponcina. ¿Estón? Sí, ¿por qué no? No, yo tampoco. Sí, cuando terminó. Sí, cuando terminó. Sí, cuando terminó así, pero no sé cómo terminó así. Digamos, sí. Todos tiran pelotinando con la esponcina. Sí, pero ahí la dinamía es un arte menor. No, no tiene ningún culo. Si no te van a castigar. Porque después... No, sí. A ver, para. Después de Borges, este... Y... A ver, ¿qué es el tercero? Gingri. Eh, bueno, en el cielo, en el cielo, Borat y San Luis. Bueno, pero la única poeta que me tengo que poner. Pero vos elegiste a esta chica, jodiendo, la poeta. Pero vos elegiste a esta chica, la poeta. No, porque después le pueden cortar las alas. ¿Tienes muchas alas, esta chica? ¿Tiene este culo? Tiene mucho gusto. No le digas a la astrología, pero bueno, metafóricamente es eso. Bueno, pero no hablas del tema principal que la gente viene hoy. Joder. El tema real es la línea Loli. No, que... Ahora te había preguntado, pero no jodas. Mira. Pero si se va a dar una pregunta. Estoy diciendo... ¿Qué es el periodista soy? ¿Qué es el tema real? ¿Qué es el tema real? ¿Qué es el tema real? ¿La línea Loli es real? No, vas a subir al agua. ¿Para cuándo dejamos eso? ¿Para el final? No. ¿El principio? No, porque... Eso no fue en el principio. No, y lo otro, después que la gente dice... No, no. Era lo más interesante. Pero antes de llegar a ese tema, te voy a preguntar. ¿De verdad? ¿De verdad? Vos quieren creer ese tema al final, todavía faltan. Ya son dos minutos, pero te quiero decir, esas dos chicas que vinieron... Las mellizas... Las pocos no son mellizas. Las mellizas... Las mellizas... Las mellizas... Las mellizas... Las mellizas... Las mellizas... Si son hermanas, no son mellizas... Y... Pero están en problemas... Están peleadas también. La mellizas... Se descubrió más grande... Es que las pocos no son... Ni hermanas... Ni pocos ni mujeres... Es que son dos travestis... O sea... No lo sabíamos... Pero... La última descubrimiento... Porque Wall Simpson... La... La mujer de... Sí... De quien fuera... Por quien se supone que aplicó... Un rey... Era... Claro... Ahora... Antes una pregunta... Antes de ir a esto... Que efectivamente... Me tenés que preguntar... Porque no tuvimos tiempo... Al tema de la boca salva... De la boca abierta... De la niña... Y demás... Sí... Cocodrilo... Nos decían... Mirá... Cuatro señoras... Sí... Que fueron... 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 La cocodrilo... Y no encontraron los libros... De los cuales... No fueron... Algo que es eso... Es como una librería... En... A ver... Vamos a explicarlo... Una librería... En... En una época... O sea... No se puede ver... Un libro... Es decir... Es una cosa medio oculta... Es de... Es una copradía... Es una sociedad secreta... No es una cosa abierta... Cualquier persona que vaya al cocodrilo... Va a ver... Lo obvio del cocodrilo... Que son... Un astrolas... Y cosas... Pero... Cocodrilo... Es un ámbito muy... Profundo... ¿Y cómo accedes a la biblioteca? Vos tenés que entrar... Y decís... Eh... Hay que pagar las claves... No lo puedo decir públicamente... Porque... Tenés que pertenecer... A la copradía de cocodrilo... Eso no me lo habías dicho... ¿Vos sabés quién iba a cocodrilo... Todas las noches de su vida... E hizo aparecer sus restos... A cocodrilo... Sus cenizas en cocodrilo? Este... El... El que fuera manido... Sonita Silveira... Este... ¿Quién? Caramillo... ¿Eh? Caramillo... Caramillo... Todas las noches de su vida... Todas las noches de su vida... Todas las noches de su vida... Pasaba a tomar un rostro y cocodrilo... Y cuando murió... Lo cremaron... Pidió que sus cenizas sean espacias en cocodrilo... Y te digo... Ese hombre... Seguía a una biblioteca de los libros... No... Seguía a una biblioteca de los libros... Seguía a una biblioteca de los libros... Seguía a una biblioteca de los libros... Me imagino... Una biblioteca de los libros... Si... Ahí tenía que hacer el caperite de los libros... Y yo... Te miraba como... Bueno... Yo te hubiera gustado... Te digo... No era nada gil para eso... Entonces... ¿Quién es la niña Loli? Si te... La niña Loli... El intelectual cordobés... Si... Si... Que... 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 Bueno... No se acorde... No... 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 No fue la Universidad de Córdoba... Que... No fue la Universidad de Córdoba... Nelson... 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 Pero fue la Universidad... Estudió Hipócrates... No... No fue la Universidad de Córdoba... No fue la Universidad de Córdoba... Universidad de Córdoba... No... El colegio de Montserrat... No... Creo que no fue alguien de... Con la Universidad de Montserrat... No... Es que... Es una autodenasta... ¿Qué clase de autoridad? No... 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 ¿Su materia... ¿Qué es la literatura? Es profesora de literatura. No es literatura. Es profesora de literatura. Pero la profesora de literatura es profesora de lengua. ¿En el colegio? En la vida. En la vida de los que son profesoras de lengua. O a la vez de no ser profesora de lengua, seguramente de alto como lo dicen, uno pierde la cabeza. Yo tengo un amigo que dice que los grandes grupos empresarios de dentro de un poquito van a ser manejados por estas chicas que son profesionales. La Baruchin por Madan. Madan es el dueño de una grande portada. La Baruchin lo maneja. Amila David por el grupo Mila Mancilla. Analia Melchín con Espina. A ver si puede seguir teniendo las secciones de IP. Esta chica es antes para un nivel de manejo de grandes, comprometidos. Y bueno, lo que dice mi amigo más brutalmente es que dentro de 10 años te pego hasta manejados por gastos. Tiene razón. Y eso aprendió. El profesorado de lengua. Lenguas divas. Lenguas, sí. Re, re. Es una cosa que vos tenés que aprender, no sé qué raro que los que le hayan enseñado a tu madre pobre. Escriba más eso que una ruta gruesa. Extraña que eso no me las aprendí. Bueno, sí, claro. Vos sabés que no es un púdico tío más que una ruta gruesa. Sí. Hay gente que transita en su vida sin haber conocido la experiencia del sexo profundo. Ajá. Correcto. Eso le pasa a muchos hombres, que de pronto a una gama dura le dicen ¿cómo puede ser que se han aprendido con esa chilusa? Claro. Esa chilusa lo agarró lo dio un ente que ella le hizo el círculo soleil. Esto es poco larga, los chicos, los nietos, la abuela, la madre, eso es todo. Ustedes carajos todos. Esa es la realidad. Qué venida, ¿no? Y en este caso pasó eso. Ustedes sin probar los oídos. Y en este caso, yo justifico. Sí. En este caso pasó eso. Porque vos podés tener 10.000 gatos en tu vida, pero a lo mejor hay uno que te sabe dónde tenés el punto. ¿Qué? Vos sos amigo o le también los voy a tirar. Yo soy amigo de los dos. Soy amigo de la mujer y soy amigo de los dos. ¿Y qué pasó? Pasó que la voz se terminó. La voz se terminó y se enamoró de esta chila. Y eso le habla a Cenezo. Supongo que eso tampoco tiene... Supongo que lo veía a ese tipo muy culto, ¿eh? Así es porque tiene muy buena formación. O la figura de escudo, o algo. O bastante profundo. Se encajetó con la pendeja. Ya está. No tiene una aplicación demasiado profunda. Lo que pasa es que, yo creo que es una bizarra en la historia del que lo hemos creado. Ah, sí. Porque termina siendo el propio protagonista, el que, digamos, moviliza el negocio de ella. ¿Por qué pasa eso? ¿No te sorprende que hay una persona de un comodidad que un mejor muncido como la mujer? Ya, yo creo que hay tres hitos en el... O sea, no hay una mujer. O sea, no hay una mujer ya que fue un comodero, había una mujer. ¿Cómo? O sea, no hay una mujer ya que había una mujer. O sea, no hay una mujer. O sea, no hay una mujer que había un comodero, que había un comodo. ¿Qué pasa así? Hablamos tres hitos dominantes de la historia de la televisión en relación a lo mediano y lo periodístico. El primero fue la muerte de Daniel Piner. La violeta de Mirka Legrán fue el primer funeral público televisivo que se hizo por un espliegue descomunal. Estamos hablando de casi 40 puntos de reyes. Cuando fue la muerte de Piner y después la muerte de Mirka a Mirka Legrán. Fue una cosa de mi impresión de un funeral público. O sea, fue la que hicieron. O sea, hubo más hermosa que la muerte de Néstor Kirchner, digamos. Es toda una conmoción realmente espectacular. Pero, digamos, en otra instancia, si Néstor tuvo el despliegue de Cuba y el impacto popular de Cuba, ¿cómo? Porque Néstor preside, por supuesto, de alto impacto popular. La violeta popular, claro. La violeta de Mirka Legrán. Y produjo realmente una cosa fenomenal. Para mí ahí se quedó una especie de barrera en la televisión. La segunda, para mí, fue el tubo de Susana Esquimena. Por eso yo no dije que el tubo de la violeta de Cuba novena. No, 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 no. Bien. ¿Vos tenés cuenta que Susana Esquimena, obviamente, por el impacto televisivo que genera, hizo una conferencia de prensa. A día de El Cenicero, a la sede de la tarde de la Leal Panas había 230 periodistas. Haciendo fuera de la conferencia de Cuba, me preguntaba cómo era el periodo de Semicero en la Romitán. Digo, es una cosa que yo, y a la noche, y salió una noche, pudo el programa de Don Toda. Explicando por qué no le gustaba el código de Silvio de Bélez Ángel, que le daba el 50% al código del sujeto. Es una cosa, lo decía. Don Toda llegaba ahí perdida la cabeza. ¿Cuáles eran 40 años de historia del académico periódico terminando el código de Silvio de Bélez Ángel? Y la otra fue esta, porque es la primera vez un conductor absolutamente mediático, un mobilizador de ese negocio, lleva su periodista y su cabalógrafo y hace en su propio negocio, en su propio rango. ¿No te parece patológico? Sí. Pero es... La gente está loca, de hecho. Digo, yo con todo el cariño que le tengo a Jorge y a gratitud de algunas cosas, porque todos nosotros hemos atravesado momentos donde está expuesto mediáticamente. Hay momentos en los cuales prefieren silencio sobre ciertas cosas. Yo, tipo, insisto que no van a recordar estos problemas dentro de la forma de la alimentación, etcétera, nada. Yo no creo que una ley que le dio a la declaración de una cámara de impulso. Y yo creo que es... No, esto no va. Es algo que no va. Yo nunca voy a dejar a nadie para pedir que eso no sale. Cuando salen de la cámara de impulso, si salen de la cámara de impulso, si salen de la pantalla no se da el código, no se dice, ahí está nada, porque va a tomar la alimentación. Y todo así. Y claro, un poco, bueno, lo hablé con mi mujer, pero la cosa es que va a estar cerrada. A los dos son las miradas más reales que me dice que las calles. Y hablando de aquí, yo sé que esto es un sistema complicado, yo no voy a dar la cámara. Pero él está muy agradecido en ese sentido. O sea, tiene códigos, y porque aparentemente no los había tenido con nadie. O sea, no me puedo dejar, no puedo decir que este tipo es tal cosa. Ahora, yo creo que la gente que está en este negocio, en donde vos tenés que hacer realmente equilibrio con la alegría, con volubleses, ratónicos, porque a veces sale el motivo de la gente, y vos, que a mí no, él terminó creyéndose. Se lo creyó, creyó su propio historia. Hay una serie de, sí, 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 de batallas que diré, dirí tu propia aventura. Yo creo que la gente la cuente. Para mí está lujo. La mujer también está lujo, que utiliza las reglas sociales para putear al marido. Las cosas, además, se lo dije. Así es, se lo dije acá. Pero para que lo sigo, uno puede decir, no llegas al león, no dejes al león de mí lo matalo, hace el ADN si dice que está embarazada. Yo digo, es cierto, la ADN, la real toda su vida, con el tema que tuvo dos citas adoptivas, y un hombre sea estéril. Eso no lo hace estéril en la vida, y no lo hace mal tarde. Es que la mujer, después de 22 años, entra en ese terreno, que es una ropa. Y yo creo que los dos están rojos. No la niña lujo, que es lo que viene a la gente. Es un tipo maduro, lleno de hijas, este famoso, este conductor, un videofamado, la invita a pasear a la herencia, y le va a dar, no sé, los randos de duración, no sé, capaz está normal, capaz de pintar el aire. Chiche, voy a utilizar esto para terminar con dos preguntas, porque forma parte de lo que yo quería decir. Porque hoy la televisión parece que trastorno, a ver, yo sé que como le dije, tengo algunas críticas para hacer. ¿Por qué voy a enseñar? Que Hitler nunca miró televisión. El mayor monstruo de la historia no miró televisión. Palin una no miraba televisión, Palin no tenía televisión. ¿Verdad? Porque lo peor que hizo la historia no era la televisión. Pero la televisión es el reflejo, este, más, ¿Verdad? Yo diría que es como la reproducción más seria, concreta y definida que tiene la sociedad. Nosotros somos lo que es nuestra televisión. Y la televisión representa lo que somos nosotros. En general, pasa eso. Pero la televisión es mucho más que cualquier otro medio. Es decir, la televisión nos expresa en su, en su punto más, este, más delicado. Ahora uno dirá, ¿Somos hizo con nuestra televisión solamente? No. La televisión no es esta cosa que la gente lo mira. Y lo que mira, no masivamente. Esa televisión que tenemos en la televisión, es una televisión maravillosa. No te hablan de solo cabezas abiertas, te hablan de lo que es el espectro televisivo argentino. Tienes una oferta espectacular, tenés cosas para ver maravillosas, en un momento que tenés lo peor, tenés lo mejor, lo tenés elegir. Pero, en general, la televisión no es ni mejor ni peor que la sociedad que lo dice. O sea, que yo no creo que la televisión es de la zona. Ciertos programas de la zona, la gente es ajena con ciertas cosas. No es así. Pero es parte del juego. Yo creo que nadie, yo creo que la televisión no hace a nadie, no fabrica asesinos ni algo de tipo, digamos, vuelvo a insistir, los más grandes asesinos de la historia no miran a la televisión en su infancia. O sea, que eso de que la televisión está corta, yo creo que la televisión es parte de lo que tengo que estar corta, en la calle, en la vida, el tener que enfrentar, digamos, una sociedad urbana en lo que siga. Eso es una cosa. La televisión es el tipo de eso. Yo no creo que la televisión sea el mejor ni el peor que la sociedad, que la pobreza, y que la produce. Es decir, yo no tengo a la televisión. Yo no tengo a la televisión. Por parte de la iglesia de televisión, no me vuelve loco, yo no mido la televisión, no tengo tiempo a hablar realmente para mi la televisión, pero reconozco que, cada vez que estoy por el mundo, veo televisión, desde que la Argentina y la Argentina, yo no me siento muy a la televisión. Yo no veo muy buena televisión. La gente no lo ha logrado tanto. Cuando sale, sí se encuentra que no es una rueda de televisión. Don Pablo Mario, lo voy a dejar. ¿Qué es el que? Bueno, Chiche. Termino. Ahí está ahora. 8, 8 y 10. 8 y 10. ¿Mi estado con el lugar cuál? Obuso. Santiago Obuso. Chiche Helbu. Gracias. Buenos días. Bien. Gracias.